Hola Ascendente Acuario, feliz año nuevo, empieza enero y empieza con todo. Primero temporada de eclipses, empiezan los movimientos, sentimos que pasan cosas en nuestras vidas, cosas en las vidas de los demás, pero recordemos que los eclipses nos dicen que nos llevan al lugar correcto, al lugar donde tenemos que ir, aunque creamos que no es así. Entonces a veces sentimos que la vida se acelera, que la vida nos cambia los planes y no nos gusta y pensamos que es lo peor que nos pasó y en realidad después de mucho tiempo nos damos cuenta que es lo mejor que nos pudo haber pasado, así que es momento de confiar, soltar y dejarse llevar. Vos estás viviendo una etapa de preparación para un nuevo ciclo, entonces el eclipse en Capricornio que se va a hacer el 5 de enero va a estar trayendo cosas nuevas en tu parte más inconsciente y si estás dedicada a temas de servicio, está trayendo temas nuevos relacionados al servicio o al tema de que vos te puedas conectar interiormente con vos a través de algún curso de yoga, a través de un curso de meditación, a través de algo que tenga que ver con lo espiritual y con el servicio. El 5 de enero también Mercurio va a estar ingresando a Capricornio, a esta zona, entonces no vas a estar tan comunicativo, empieza una etapa de mucho repliegue interior para vos. El 7 de enero Urano se estaciona directo en el signo de Aries. Urano directo acá te está diciendo que te va a preguntar si realmente en estos 7 años hiciste el trabajo que te estaba pidiendo el cosmos, que es con qué te conectaste vos para cambiar tus pensamientos, para hacerlos más auténticos y cómo te conectaste con la creatividad, con la inspiración. Porque esto te estuvo trayendo también muchos cambios en tu zona de la comunicación, en tu zona de hermanos, en tu zona de parientes, en tu zona también de ideas y pensamientos y también de estudios y ciertos intereses. Y también en tu forma de comunicarte con los demás. Ahora es el último paso que va a hacer porque en marzo va a ingresar a Tauro y va a empezar a traerte cambios en todo lo relacionado con el hogar. El 7 de enero Venus pasa a Sagitario. Venus en Sagitario nos dice que vamos a querer relacionarnos y conectarnos con los demás desde la alegría, desde la exploración, desde el disfrute. Desde acá Venus te dice que va a estar ingresando a tu zona de amigos y social. Desde acá vas a estar disfrutando lo social, las salidas, las diversiones, los amigos, mucho tema relacionado con tu ámbito de gente y de grupos. También pudiendo tener dinero para hacer algún proyecto relacionado con internet y también disfrutando planes y proyectos a futuro. Por ejemplo, esta parte social va a ser tu gran alegría durante todo este año. Inclusive lo vas a sentir muchísimo ahora en este mes. El 20 de enero el sol ingresa a tu signo. Esto hace que salgas un poco de tu interior y estés brillando. Que sea un momento súper lindo para vos porque comienza tu ciclo, comienza tu año. Al otro día se hace un eclipse lunar que está trayendo finales y culminaciones en temas relacionados con tu pareja. Esto quiere decir que se terminan los eclipses que estuvieron movilizándote muchísimo durante los 18 meses anteriores donde toda tu vida y tu eje vincular estuvo con mucho movimiento. Esto quiere decir que termina una pareja. No. Esto quiere decir que te va a estar dando la mejor energía para tu zona vincular. Si no tenés una pareja, esto está cambiando y esto está haciendo que finalice esta manera de vincularte para que empiece otra. Si tenés una pareja y esa pareja no va más, no funciona y la querés retener, el eclipse te va a decir que se acabó, que estés atada a algo que no te está sirviendo. Te lo voy a sacar y te voy a ayudar para que te puedas expandir en este lugar. No para que estés atada a algo que no funciona. Y si tenés una pareja que sí funciona, te va a decir que vamos a hacer nuevos acuerdos porque siempre estamos cambiando, evolucionando y necesitamos nuevos acuerdos. Así que, y se termina con esto y concluye todos estos eclipses por bastante tiempo que se estuvieron haciendo en tu eje personal y vincular. Y el día 24 de enero Mercurio ingresa a tu signo haciéndote que también sientas una energía, un cambio, que te sientas más comunicativo y que los demás te vean más comunicativo y vos pensándote. De esto se trata este mes de enero. Te deseo un excelente mes. Te invito a suscribirte a Los Astros Dicen para que puedas tener información todas las semanas con todos los consejos día a día. Gracias.